Ingresando a la página de internet www.agronet.gov.cov en el módulo de Agromapas, los productores podrán encontrar las referencias geográficas del sector agropecuario en cuanto a áreas de cultivo y cosecha, así como producción y rendimiento. Agromapas es un módulo que permite ver los indicadores del sector agropecuario dentro de un contexto geográfico. Es un módulo que se ha venido desarrollando desde el año 2011 y que cada año ha venido incorporando nuevos indicadores del sector. Esta aplicación es totalmente gratuita y contiene información de la producción desde el año 1987, distribuida por departamentos, municipios, actividad económica y tipo de productos. Con base en esta plataforma, los productores pueden tomar decisiones claras para sus negocios. Muestra en cada parte del territorio nacional cómo es la dinámica, principalmente la producción agropecuaria, la producción pecuaria, algunos temas climáticos que se han venido adicionando últimamente. Las personas también podrán consultar la cobertura de los programas del Ministerio de Agricultura como Celua Agroned y Oportunidades Rurales, entre otros.